Esperamos en Dios que no haya ningún atraso, pero todo, bueno, aparentemente todo va normal, en las partes de puente ya está, hay unas partes en caldera que las van a empezar a trasladar para acá, pero la fe es que no haya ningún atraso, pero con este problema mundialmente que hay de sanidad, definitivamente podemos esperar cualquier cosa, porque definitivamente hay que entender, y entonces por eso es que los hemos preocupado para mantener el paso bien, para que la gente, por eso estamos haciendo todo esto, para que no pasen algún llamado, camiones, vagonetas pesadas, cargadas, por favor, queremos un paso, queremos que el paso lo dure este año, para mientras haya paso nuevo, el puente nuevo. Tengo entendido que el puente viene en tres segmentos, entonces a base de la pandemia todo a nivel mundial se paralizó, entonces muy probablemente nosotros tengamos, tengamos que esperar tal vez unos dos meses, tres meses a lo mucho, como para tener el puente real ya con nosotros, ¿verdad? Estaba estipulado que el puente estuviera en noviembre, lo cual no son datos, no son datos ciertos de que se va a atrasar, se cree por lo que se está viviendo actualmente, de haber un atraso probablemente sean unos dos, tres meses a lo mucho, ¿verdad? Ha sido un duelo muy grande aquí y seguimos, y seguimos en la lucha, pero hasta que no tengamos el puente no vamos a estar tranquilos. Pues estamos pensando ya, si hay cierto atraso, pues tal vez a formalizar una reunión con el gabinete del gobierno para ver en realidad en qué podemos ayudar nosotros como fundación. Y con respecto a lo que es el vado, sí, claro, nosotros ya lo que es el vado le hemos hecho varios trabajos. Ahora que pasó este invierno pasado, nos dimos cuenta que él tuvo un lavado por los lados, por la parte inferior también, todo eso lo volvimos a reparar, igual con cemento, con piedras. En sí, el vado quedó muy firme, muy macizo. Bueno, pues yo creo que ese vado tiene aproximadamente como año y medio ya de estar con nosotros. Se nos ha servido cualquier cantidad. El punto de este vado es, ojalá, lo que es el distrito de General Viejo y las personas que viajan al distrito, respetar un poco más y cuidar un poco más del vado. Te digo, si vos pasas por ahí, vos notas de que hay mucha rotulación que dice no máximo de tres toneladas. Sin embargo, bueno, nosotros ahí tenemos cámaras de vigilancia y hemos visto pasar ya camiones, trailers cargados y lo que estábamos hablando anteriormente, no sabemos si va a haber retraso del puente grande, ¿verdad? Entonces queremos que este puentecito, el vado que tenemos, pues nos dure hasta que ya esté el puente grande oficialmente. Lo hemos refuerzado, por eso lo estamos cuidando con esto, para que no pase ninguna emergencia también de un accidente. Entonces eso queremos curarlo en salud, que no diga que la fundación, que el comité, que esto... No, porque la gente no quiere hacer caso, definitivamente. Entonces queremos que los dure ya el plan B, definitivamente Dios primero, primero Dios que los va a aguantar el paso. Si hay que aguantar ya en verano, dos meses más, porque el puente no está listo en 17 de noviembre, bueno, ya viene el verano y ya es diferente. Ese vado, ese pasito que hicimos, aproximadamente anda en unos 38, 40 millones de colones, sí, entonces siempre se pasan haciendo mejoras, lo estamos inspeccionando dos veces a la semana, depende de las crecidas también que haya, si hay que hacer algún tipo de trabajo, también se hace. Ha sido muy útil, o sea, ha sido demasiado, demasiado útil y sería una lástima perderlo, tal vez por personas que no acaten la rotulación que hay actualmente a los alrededores. Y pienso que es algo que nos ha ayudado a mi persona, que tuve que trasladarme de General Viejo a Daniel Flores por el asunto de la tormenta Neyri, y viajo prácticamente que todos los días me economizo tiempo, me economizo dinero en gasolina, entonces creo que el paso en sí es muy útil para todo el distrito de General Viejo. Gracias.